Si sabes de gallas llevando mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya se va llamándome No es saber el camino que lo voy Y que tu mirada ya se va llamando Solo por pasarlo sin tener el curso Y que tu mirada ya se va llamando Todo mi sentido va durmiendo Y se toca el palo y sin un amor Despacito, y que tu cuello despacito Y que tu cuello estás arrojito Y que tu cuello estás conmigo Despacito, y que tu cuello despacito Todo el abenico Y que tu cuello todo manuscrito Todo mi a lai, visita que lo te cuello Que tu te cuello descaro Y que tu cuello tú Que tu cuello estoy que tu cuello Estrugando a tu espíritu, que viste esto de chino, despacito ¡Oye! Viste esto de chino, despacito, que aquí te digo que estás al comienzo Para que te cuide si no estás conmigo, despacito ¡Eso está despacito! Como en la parte tuvela الصفito, que aquí te digo que estás desvisto ¡Oye! Hasta la intensión, te duro y Charlypho, que en esa lucha vivo, a tus lugares favoritos ¡Ya es una ciencia que debo, a tu lugar tu espíritu y que viste esto de lleno, despacito ¡Suscríbete al canal!